Y esto, desde Puerta para los Estados Unidos Cosa no te va a mis producciones Te lo canta, Azúcar Me voy para no volver, me voy para no volver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Tal vez siéndome hallaré, tal vez siéndome hallaré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré Al otro lado del río, me iré De tu novinita, ya no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Y eso sí, me deí, pero no he de volver Y al otro lado del río, solito te vuelva Báilalo, con azul Me voy para no volver, me voy para no volver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Tal vez siéndome hallaré Tal vez siéndome hallaré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré Al otro lado del río, me iré Te juro, mi vida, ya no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Para que lo goces por la vallera Azúcar Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver